Y comienza muchachos, una partidita más aquí en tu mapa favorito Y el mío también por supuesto, de Alcatraz muchachos Caemos rápidamente a encontrar algo que podamos utilizar para defendernos Ya sabes que si esta partida termina en win, o me hago una kill por aquí rapidito Me deben un like, por favor, ya que de esa manera apoyan al canal Y obviamente me motivan a seguir trayendo gameplay para acompañar tu tarde noche, tu mañana Tus alimentos, tu bebida, uy mira A la madre, matamos al Beneco 51 Pero creo que hay más eh, pero creo que hay más por aquí Ojo con los compas, ojito, ojito con los compas que ahí viene uno A este me lo como eh, a este me Uh baby, uh Uh, matamos a la ropa Buenísimo, oye que buen inicio eh, que buen inicio de partida muchachos Comenzamos bien, me gusta, ya sabes, ya saben chicos Vamos con el like por favor, dejando todos ahorita Agarren su celular o el mouse que tengan y dejando su like para que me digas Bene, te apoyé con mi like Ahí está Bene, yo veo tus videos en una papá Soy de los primeros en comentar y por supuesto, claro que te dejo mi like Recuerda que también estuve leyendo sus comentarios acerca de si querían que O me, o, o me contaban si es que realmente pueden ver mis directos Muchos fueron muy, muy, muy sinceros Lo cual agradezco porque pronto se vienen los directos en mi canal de Twitch Que se llama Soy el Bene Así es muchachos Soy el Bene en Twitch Así me encuentran en Twitch Y próximamente armaremos directitos Pero como ya les mencioné anteriormente Serán directos de variedad Porque básicamente vamos a estar hablando juntos Eh, juntos Básicamente ustedes conmigo Podremos jugar cualquier jueguito Puede ser un momento Call of Duty Puede ser otro juego quizás Así que A la madre se Se teletransportó Así que muchachos Nada, vamos a buscar Un poquito más de acción En este mapa que tanto, tanto amo Uy, abajo están los escopeteros Abajo están los proplayers Cuidado ahí No bajar Ah, ya lo vi Uy, loba maligna Lo siento, loba maligna Pero no sé qué tan maligna fuiste En esta partida Vamos a seguir buscando más Vamos Cuatro kills Nada mal Nada mal Yo creo que bastante, bastante bien ¿Quién está hablando? O sea, claramente es un venezolano Claramente Pero no sé si es que sea de mi equipo No creo, ¿no? Porque si no saldría ya el ícono del micrófono Y no está hablando conmigo Así que probablemente sea un enemigo Muchachos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Con calma Yo creo que por aquí están Básicamente Así que ya sabes Recuerda el trato, crack Partida ganada Like Puesto, muchachos No, no hay nada por acá Bueno Por acá tampoco Creo que están un poquito más Pasando módulos, ¿saben? O sea, delante de ¿Ves? Ahí están Uy, cuidado Uh, matamos Ah, oh, me mataron Rayos No pude rematarlo, men Creo que, creo que Quieren, quieren matarme Me parece Me parece que quieren matarme No No sé por qué tanto No, no, no Creo que están hablando con otro, ¿eh? A ver, a ver aquí Ahí está Uh, hay más Hay más Y por aquí lo encontramos Claro que sí Estoy bien puesto con la Fennec A ver por acá Ya Lo que quiero saber es ¿Qué cosa es, muchachos? Lo que quiero es Un propulsor Se ha vuelto en mi En mi habilidad favorita ¿Saben? Estoy que lo manejo bastante bien Yo que juego con gatillos En mi celular Lo utilizo bastante bien Pero no encuentro No sé dónde están los demás Vamos cinco Fueron, eh Buenas kills Pero No veo a más No veo a más acción Seguimos buscando Pero sí están los reales Los estoy viendo Sí están los reales Así que pues Bueno, nada, nada Hay que, hay que Hay que Mira, ves Ves, 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 ves Ok Vale Están abajo Están abajo Pero hay que bajar con cautela Ese Veneco Sigue matando, muchachos Ese Veneco Sigue matando Yo soy el Vene Y él es el Veneco Úpale Ya le metieron su escopetazo Men ¿Pero dónde está? No, está arriba Está arriba A ver, ¿dónde, dónde, 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 dónde? No, este no es Ese es un Botsirri Este no A ver acá No, tiene solamente el prop... Yo quiero el propulsor Yo no quiero O sea, el Jetpack Yo no soy tan trampero ¿Saben? Nada por acá Nada por ahí Uh, se están bajando Pero Ese team que yo me bajé hace un rato Se está bajando a mi equipo Es que estamos separados Es el problema De no tener comunicación De jugar así a lo loco Uh, mira ahí Ay, no Me morí No Se me fue la bala Mala mía Buena por el Veneco Por Baby Father Father Papá Bebé Buena GG Se me acabó la bala No tenía con qué defenderme ¿Y cuánto tengo que esperar? 14 segundos Bueno No importa, Jack Tú sacarás la cara por el equipo Tiene la P90 legendaria Eh, la de Messi Yo prefiero que salga otra vez La Mítica para comprar Uh, se lo van a bajar Ya lo vieron Y ahí caemos Otra vez Por supuesto que sí Uy, ya hay cajita Ya hay cajita Y por supuesto que iremos Antes que no la quiten Porque hay placas A ver Ah, la madre Fuck Oh, dang, dang Bro Eso Agarramos esto Y perfecto Ya estamos Mira, mira, mira Mira, mira Bueno Matamos al qué Cachalocas No, bueno Al final terminó Ya saben qué, ¿no? A ver Ajá, ajá, ajá Bueno, acá no hay ningún arma No, ¿sabes qué quiero? Una kilo ¿Saben? Una kilo No, esta no La Jack 12 me parece muy parecida A la kilo cuando está en el piso Pero, uy, ahí está arriba Mira No me es suficiente Tenemos que buscar Una mejor arma de lejos A ver por acá A ver por acá Si es que están o no están Hmm, nada por acá A ver Ahí está Ven, está tocadísimo Ah, qué Uh, vale Eso GG Loba maligna Otra vez tú Loba maligna Nos encontramos, eh Bueno, sigamos Sigamos en esta aventurí Vamos Ocho kills Pensaba que iba a ser más En esta partida Ha sido frenética, eh Pero Pero no ha sido una de las más Y vuelve a caer A maligna Ya, por favor Ya Basta con ese Ensañamiento Puedes caer Con tus compas, eh No, no hay No hay por qué caer Y matarme Ojo, eh Es que a veces El, el No sé Como que La impotencia Te gana Y quieres caer a matarme Pero no tienes arma No tienes nada Me ha caído uno más ¿A dónde vas? Querido roca ¿A dónde vas? Crack De esa manera no A ver, ¿qué tienes acá? Uy, espérame, espérame No, no Pensaba que tenías El jetpack Que no lo tengo Vamos 10 No está mal Una partidita Vamos, ¿qué? No sé cuánto 6 minutos No ha sido muy larga Vamos, solamente Quedan 8 A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Te comes esta bombaza o no? No No me salió Qué gil A ver acá Tómale Ay, ay, ay Ay, ay, ay Súper heridos, eh Y la zona los va a comer Van a tener que bajar Ahí está Ahí está Listo A este se lo come la zona Falta este de acá Oli ¿Dónde estás? ¡No! No No ¿Quién lanzó la granada, men? Ah, seguramente él No, men ¿Quién lanzó la granada? Uy Uy, que se muere Otra vez El amigo Ajá A ver Épale Muy buena, eh Toma Tú también Y baja uno más Y baja uno más Adiós Otra vez el beneco Más 50 Sacamos acá La kilo Que no, no puede sacar Ahí está Tenemos plaquita Tenemos todo Y encima que hay una más acá todavía Uy, queda escopeteros Tres contra tres es esto, muchachos Se viene final de partida Todos con el dedo listo, muchachos Para el like Porque se viene Tremenda, tremenda partidaza, eh Tremendo final A ver acá Ahí está, ya lo vi A ver, amigo A mí Amigo Damn, bro GG Así, muchachos Se gana la partida Partidaza De inicio a fin GG Regálame tu like Y nos vemos En una partidita Nueva Chau, chau No 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 No